Indudablemente es la gran atracción Franco Colapinto, mucho más cuando está compitiendo en el continente. Viene México, después Brasil, dos carreras fundamentales que va a utilizar, miren, ¿no ven otros colores? ¿De quién es hincha? ¿De quién es hincha Colapinto? De boca, bueno, entonces, son los colores originales de Williams. Volvió a los colores originales y el casco, fíjense, que es similar al que usó el gran Carlos Reutemann, que falleció en el 2021 con 79 años. Y que justamente el Lole, miren, el mismo casco, lo diseñó Luis Brico, es tradicional, un casco muy, muy, muy de los 70, pero con la misma franja, el mismo diseño, el visor, adaptado a la velocidad de ahora que tiene que tener cierta aerodinamia, ¿no? También tiene azul por atrás, ¿eh? Por allá tiene, hace lo mismo este jueguito, la bandera de la Argentina, hermoso el casco que va a usar Colapinto. Bueno, acá los de Boca contento, los de Williams también, porque vuelven a los colores originales, también tiene mucho que ver los sponsors, la presión de los sponsors con respecto a los colores. Y Colapinto, que hará todo este homenaje, está bien concentrado, lógicamente, para el domingo a las 17, el miércoles, ha dicho, este miércoles, el día de hoy, el jueves también, que está trabajando muchísimo en el simulador, sabe que México es otro de los escenarios difíciles, por no conocerlo demasiado, e Interlagos, también, por la cercanía de la fecha, está justamente estudiando ambos circuitos. Un Colapinto que sabe también que en este homenaje a Reutemann tiene que ver, porque la última escudería del Lole, en la Fórmula 1, como dijimos recién, fue justamente Williams, a la que logró y llegó en la temporada 1980, y tuvo casi un campeonato, a un punto de piquete, terminó. De Brabham, por apenas ese puntito, Reutemann, el Lole no fue campeón, por eso tanto Sebastián Fettel, cuando lo homenajeó en su momento, como ahora Colapinto, van a recordar a este querido santafesino, que nos representó por tantos años en la Fórmula 1 Internacional. De la mano de Colapinto y su continuidad en la butaca en 2025, se aceleran los tiempos para reformular el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, pensando en el Gran Premio de la Argentina. Pero, como dice el Gran Mostaza, paso a paso. Amo México, es un país que siempre disfruto mucho de venir, hace muchos años que no venía, mi hermana vivió con tiempo, así que la venía a visitar hace muchos, muchos años. Sí, súper especial. Creo que Latinoamérica no tenía tantos pilotos desde hace mucho tiempo, así que espero que lo disfruten todos los fanáticos, porque es algo que hay que estar orgulloso y hay que disfrutar, porque no sabés cuándo va a volver. Así que, que nada, yo en mi caso lo estoy disfrutando un montón, espero que los fans lo estén disfrutando tanto como yo. Y ojalá que tengamos una buena carrera acá en México, que podamos disfrutar todos juntos, los argentinos, los mexicanos, los brasileños, que podamos estar unidos y juntos, fusionados en estas dos carreras que vienen ahora. Y que nada, que hagamos un buen trabajo, obviamente que es parte del proceso, ¿no? Esta carrera va a ser dura también, estamos en altitud, condiciones muy distintas, pero con muchas ganas de que empiece el fin. Increíble, la verdad que tener esta posibilidad de llevar el casco en homenaje al Ole, para mí es algo muy importante. Poder ser yo el que lo representa en la Fórmula 1 es un sueño de realidad. La huella, el legado que dejó él en la Fórmula 1, en la historia del automovilismo en nuestro país, que dejó es increíble, ¿no? Y poder haberle hecho un pequeño homenaje con el casco acá ahí en Brasil, va a ser algo muy lindo, que ojalá nos dé un poquito más de velocidad. Así que vamos a ver.